Senador Marco Rubio acusa de cobardía moral a Petro y López Obrador. No cese la polémica por las posturas de Gustavo Petro Rego y Andrés Manuel López Obrador frente al ataque armado de Hamas. Han sido decenas de ciudadanos los extranjeros que han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada desde el pasado sábado por parte del grupo islamista palestino Hamas contra Israel. De momento se habla de más de 1.200 muertos del lado israelí, incluidos inclusive colombianos que estaban en Medio Oriente. La polémica en Occidente ha tenido origen en que los presidentes de Colombia Gustavo Petro y en México Andrés Manuel López Obrador no han condenado el ataque de Hamas. Esto se da en medio del apoyo que Estados Unidos ratificó este jueves a Israel frente a Hamas, aunque también llamó a considerar las aspiraciones legítimas de los palestinos y las necesidades humanitarias de Gaza. Hay cobardía moral de Petro y López Obrador. Marco Rubio. En entrevista con Luis Carlos Vélez en Univision, el senador Marco Rubio acusó a los presidentes Petro y López de tener cobardía moral. Es una confusión moral de parte de los presidentes López y Petro porque tratan de comparar y decir que los israelíes son iguales a Hamas. Eso no es cierto, porque aquí se debe condenar directamente a cualquier grupo que entra a lugares de civiles y comete masacres, inclusive contra bebés, mujeres y adultos mayores, insistió. Señaló además que el pasado sábado el ataque armado de Hamas es el día en que más judíos han muerto desde el fin del holocausto. Y agregó, la cobardía moral de estos líderes es preocupante y hasta cierto punto crea el espacio para ver este tipo de cosas en contra de las embajadas de Israel como ocurrió en Colombia. Lo cierto es que en medio de esta polémica Israel curó destruir a Hamas, que mantiene secuestradas en Gaza unas 150 personas desde su incursión en territorio israelí el sábado pasado.